Y ya está en los estudios de Central CMD la gran Ángela Leiva, la voleibolista más importante de los últimos tiempos en el Perú. Con ella analizaremos lo que se viene para la Liga y la selección peruana de volei. La Liga y la selección peruana de volei. Con la voleibolista más exitosa y una de las más queridas también, Ángela, gracias por estar acá. Un gusto, estar con ustedes. Esas fotos han dejado sorprendidas a Michael y a muchos, pero ¿hace cuánto estamos hablando? Dos años atrás. ¿Te sentiste cómoda? ¿Te acuerdas? No, en realidad no soy modelo, por eso no me gusta. Y aparte no estoy acostumbrada a ese tipo de fotos. No estabas acostumbrada, ¿no? Fue un reto, algo nuevo en ese momento. Sí, fue para una revista. Pero cuando las ves, cuando las ves, como ahorita por ejemplo, y te das cuenta que evidentemente han quedado muy bien, porque es la verdad, me imagino que te pone feliz, ¿no? Sí, claro que sí. Mi mamá me dice que está bonita. Pero no es lo mío. No es lo tuyo. Lo tuyo es el volei. Sí. Esa es la pasión. Ajá. Ángela, queremos conocer un poco más a la deportista, ver más su lado humano, pero tengo que tocar algo de volei de todas maneras. Y es el tema de la proyección al exterior, ¿no? Se ha hablado mucho acerca de cuándo Ángela va a emigrar, va a salir a jugar a ligas de fuera. ¿Esa posibilidad está cercana? ¿Cómo la ves? Yo creo que me faltan dos años. La edad exacta para poder salir a jugar a otro país es 23, 22 años, como le decía. Y no estoy tan ansiosa para salir, estoy tranquila, porque sé que aquí me está yendo súper bien y me está saliendo todo, gracias a Dios. ¿Pero ofertas has recibido hasta ahora? Sí, un montón. En Brasil, Italia, es más, ahora último Zenaida me estaba hablando para poder jugar en China. Y súper bien, entonces me parece... Mira cuántas propuestas. Es muy bueno. Ahora estamos hablando de ligas muy competitivas. Si tuvieras que elegir tú, te dieran a ti, ¿no? Carta libre. ¿A qué país irías? ¿Brasil? ¿Italia? Tengo muchas amigas en Italia, entonces yo creo que sería bonito ir allá. Es un país potencia en ligas, ojo, porque, ¿no es cierto? En el fútbol, por ejemplo, está España, Italia, Argentina. Es la segunda mejor liga. ¿La segunda mejor liga? ¿Cuál es la primera? La primera es Turca. ¿Turquía? ¿No te gustaría jugar Turquía? Obvio. Ajá. Pero te enfrentas a unos monstruos, ¿sabes? Claro que sí. Ah, pero cómo ha crecido la liga turca, ¿no? Sí, un montón. ¿Bruemeamos? Bueno, y la de aquí también. Claro, claro, y la de aquí, Gaby. Ahora, hablando justamente de la liga de acá, ya regresamos al plano local. ¿Cómo te sientes acerca de tu crecimiento vertiginoso en el vole? Es decir, todos sentimos que todos los años creces un poco más, te desarrollas un poco más. Y eso que parece que ya no se puede, que has llegado a un techo, no. Y sigues, y sigues. En realidad, uno nunca deja de aprender cosas nuevas. Yo estoy súper contenta de seguir en el mismo club, de conocer a mis compañeras, estar con las mismas compañeras siempre. Y en selección igual. Siempre estoy esforzándome al máximo, siempre estoy tratando de dar mi 100% más en cada entrenamiento o en cada partido. Ahorita estoy tratando de mejorar en mi actitud, en mi forma de ser, de repente no desesperarme en los partidos, en momentos que tengo que estar más tranquila. Y también siendo la segunda capitana, apoyar a mis compañeras. Entonces, no es fácil, no es fácil llevar eso. Ahora, tú dijiste una cosa, ¿no? Tu forma de ser. Hay una forma de ser dentro de la cancha, hay una forma de ser fuera de la cancha. ¿Cómo eres fuera de la cancha? ¿Qué te gusta hacer en tus tiempos libres? ¿Cómo te relajas? ¿Qué te molesta? ¿Qué te hace sentir contenta? Más allá del vole, ya dejando un platito el vole de lado. Escucho música, me encanta la música. ¿Qué tipo de música te gusta? Ahorita estoy escuchando unas músicas de Brasil, que es funky. ¿Funky de Brasil? Sí. También latin, bachatas. Generalmente, ¿con la música qué buscas? ¿Buscas relajarte o descargar alegría? No, relajarme. Relajarte. Y busco siempre músicas que tengan sentido. O sea, con líricas profundas que te hagan reflexionar, meditar, que te hagan sentir bien. Sí. ¿Alguna frase así que te haya quedado de alguna canción? Ay, esa es para mí. Ay, no sé, eres un tipo. No quiere compartir ahí. Está perfecto. Pero qué bien, ¿no? ¿Eres tímida? ¿Te consideras tímida? Sí, en realidad sí. Dentro de la cancha no. Ahí eres otra ángela, ¿no? En realidad sí, mucha gente me dice que dentro de la cancha soy muy diferente y fuera soy otra persona. Más tímida. Sí, no soy mucho de hablar. Tú sabes que una vez conversaba con tu mami que está en la tribuna, ¿cuándo era más? A ver, hemos visto a Ángela desde los 14 años en ese equipo que se llamaba Camino de Vida, que luego pasó de ser la Universidad San Martín. Doña Patricia, ¿no? Y decía, quería buscar la primera entrevista contigo y le decía, Doña Patricia, para hablar con Ángela, ¿no? Y me dice, mira, Ángela, en la cancha parece una persona de 30 años, madura, ¿no? Vamos a ver, pero fuera de ella tú tienes que hablarle como si fuera todavía una niña. Tenías 14, 15 años en ese momento. Me dice, hasta a mí misma, a mí me sorprende cómo se transforma mi hija en la cancha. Sí. ¿No? Ay. Es que es la verdad. No solo mi mamá me lo dice, sino mi misma hermana, mis amigas y todo el mundo. Y entonces siendo un poco tímida fuera de la cancha, ¿cómo tomas el hecho de ser reconocida? Porque la gente en la calle te reconoce, tal vez chicos en el gole y te piropean también, te llenan de halagos por tu juego, por tu físico, por distintos motivos. ¿Cómo tomas ese tipo de halagos? Normal, como una persona normal. O sea, no soy como una persona normal, soy ya un personaje público. Por supuesto. Entonces, pero lo tomo normal. Si viene una persona y me pide un autógrafo, se lo doy, no tengo ningún problema. ¿Pero te gusta o tú preferirías que no te reconozcan? Porque hay personajes públicos que preferirían pasar desapercibidos. Desapercibidos, sí. Yo lo sé, pero no. No, sí, me gusta que me reconozcan. Ahora, Michael decía algo, ¿no? Aparte del reconocimiento y del cariño que la gente te tiene siempre, hay también los admiradores, ¿no? Y en el Instagram, por ejemplo, cuando cuelgas fotos... Carola tiene muchísimos, ¿no? Carola tiene un montón en el Twitter que le mandan letras de canciones bonitas, por ejemplo, que ellos escuchan también, pero que ellos sí quieren compartir y se las comparten a Carola. Por ejemplo, continúa. Sí, pero nunca tanto como tú, obviamente, ¿no, Ángela? Ahorita se la vamos a devolver, ¿ya? Se ponen contra uno. ¿Por qué mi equipo? ¿Por qué mi equipo es de sola? Porque así es, es un juego colectivo, ¿no es cierto? Pero a lo que iba era que Ángela tiene una cuenta de Instagram en donde ella todos los días está posteando fotos, está colgando fotos. Y aparte de todo el reconocimiento y el cariño que la gente le tiene, siempre están los admiradores, ¿no? Que le dicen cosas bonitas, como tú bien sabrás, ¿no? Qué lindos ojos, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Eso en algún momento te ha llegado a incomodar? O sea, tenemos las muestras de cariño, ¿no? Las muestras de cariño, las muestras de admiración y otra... Ah, mira, eso del rayo. Es mi amor platónico. ¿Es mi amor platónico? No, ¿sí? Mira, bueno, ¿quién no se va a enamorar de esa inmueble? Obvio. ¿Desde siempre, desde antes que ganen las medallas de oro o a partir de que ha ido...? Desde siempre. Desde siempre. En realidad. Siempre veo videos de los entrenamientos que tiene él y en realidad mis respetos... Eres un genio, ¿no? Mis respetos lo dices por su entrenamiento, por su físico... Por el entrenamiento y por el físico también. Por el físico también. Obvio. Tiene todo. Todo. ¿Por qué es tu amor platónico? ¿Qué? ¿Por qué es tu amor platónico? En realidad me gustan los morochitos. Siempre mis enamorados han sido morochitos, pero... Qué pena. Ya, sí, continúa. Pero uno nunca sabe con quién te vas a casar, ¿no? O sea... Claro. Uno nunca elige con quién casarte. Entonces, yo no sé qué me dé para el destino o qué tiene Dios preparado para mí. Pero si hablamos de amor platónico, es decir, de un ideal, nos imaginamos a alguien como Usain Buen. Sí, claro, que sea alto. Justo se te iba a preguntar. Sí. Ustedes son muy altas, las voleibolistas son muy altas y se encontrarán con chicos que les pueden parecer simpáticos, interesantes, pero muchas veces más chatos que ustedes. Sí, claro. ¿De verdad cómo hacen con eso, no? Es un impedimento eso. Sí, es verdad. Uno ochenta y tres tú mides, ¿no? O más. Pero acá hay chicos que miden más de un metro ochenta, entonces... No has sentido nunca eso de que muchos bajitos, ¿no? No, no, no. Pero si hay un chico que te parece simpático y chato, buena gente, interesante, entretenido, inteligente, espontáneo, pero más chato que tú. Sí. Ah, lo podrías considerar. ¿Cuánto hay un poco al cortado? Depende. Sí, puede ser. ¿Qué tendría que tener? ¿Qué requisitos si son así indispensables? ¿Qué caso? No sabría decirte en realidad. A ver. Que hable más que yo porque yo no hablo nada. Extrovertido. Claro, que haya contraste. Obvio, tiene que hablar más que yo. Buen punto. Ya. Que sea alto. Alto. Ya, bajito, de todas maneras, no, no pasa. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema con los chatos? No entiendo. Lo que pasa es que no me gusta mirar abajo. No me gusta mirar abajo. No era necesario que tiraras ese mate. Estábamos sin la verdad. Es la verdad, pues, es la verdad. Ay, ay, ya no te gusta. Aparte, ¿te gusta usar tacos cuando vas a una fiesta o eres de no usar mucho taco alto? Más o menos. Entonces, tiene que ser mucho más alto. ¿Ya hay en el mercado? ¿Hay en el mercado peruano, sí? ¿En qué mercado? Chicos altos, ¿no? Sí. Bastante. ¿Sí? Qué bueno. En el bóley hay un montón en el básquet también. Ah, en el, claro, claro. En el bóley y en el básquet. Sí. Tiene que ser deportista, ¿es otro requisito? Sí, porque yo creo que siempre es necesario que se entiendan. Y parte de eso, ¿no? O sea, él sabe qué estás haciendo o cosas como esas. ¿Tiene que saber de bóley también? No necesariamente. ¿Futbolista podría ser o hay chicas que dicen no? Ahí está, ¿viste? Por eso te he preguntado. No. No ha pasado ni una, Michael. N1. ¿Por qué? ¿Por la fama que tienen futbolistas? No. No me gustan, no sé. No le llama la atención. No, no me llama la atención. ¿Le gusta más? A ver, tiene que ser deportista. No importa, como decías, bóley, para que sea más alto que tú. Tiene que ser mucho más alto, eso sí, de todas maneras. Tiene que ser extrovertido. Sí. Ok. ¿Algo más? ¿Otro requisito que te llama la atención? Y tiene que ser cristiano. Y tiene que ser cristiano. Tiene que ser cristiano. Tiene que ser cristiano. Ok. Si es budista, por ejemplo, o simplemente es ateo o agnóstico, no, tiene que ser cristiano. O sea, tiene que ir a misa los domingos. Sí, tiene que ir a la iglesia. ¿Qué requisito ese, ah? Pero es importante, ¿no? Sí. El tema de la ideología, ¿no? Pero te puedo ir un poquito más allá. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante para ti que sea cristiano? Si es una persona que de repente ayuda mucho al prójimo, es bueno con sus padres, es tipo sano. ¿Por qué necesita ser cristiano? Lo que pasa es que, a ver, yo encuentro muchas personas en iglesia. Entonces, mantengo mucha relación con amigos, hermanos y todo eso. Yo creo que es necesario porque tiene que tener la misma mentalidad que tenemos nosotras. Entonces, ya es algo... Es algo básico en tu vida también, primordial. Todos son cristianos, tu mami, tu hermana también. Sí, toda mi familia. Ahora, me estoy dando cuenta viendo la lista que ha apuntado Carla Román. ¿No te vayas a copiar tú también para tu hombre ideal? No, 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 no. Porque después te lo voy a preguntar a ti, por si acaso, para que te vayas preparando. Ya. Veo la lista y veo un montón de requisitos. ¿Encuentras así chicos en la calle que cumplen con tantos requisitos? Nunca los busco. Siempre hay que... Tocan tu puerta. No, pero es que eso aparece... Es que es verdad. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Para qué buscar si Dios te va a mandar a la persona indicada? Es verdad. Ahora, hay otro... Buena reflexión. Y tampoco pido tanto. O sea, tampoco pido que sea una persona alta. Si me da una persona baja, ¿qué hago? Si me ama. Claro, es que el amor es así. El amor surge de repente. Sí, exacto. Ahora, el único... Los chatos han vuelto a renacer con ese momento. Sí, los chatos están... Ahora, otra vez, otra vez. Se dice vida de nuevo. Se dice vida. Está bien, está bien. Claro, tú has dicho lo que te gustaría, pero no es que sea algo que si no es de ninguna manera. Uno siempre tiene un... O sea, siempre quiere una persona... Lo tiene un ideal, ¿no? Exacto. Una persona perfecta. No hay persona perfecta, pero un... Que sea alto, que sea morocho. Que sea fuerte, ¿no? ¿Qué cosas te molesta? ¿Qué cosa le molesta a Ángela Leiva? Muchísimo, por ejemplo. Del día a día, de la vida. No. ¿Qué cosas te saca del cuadro? ¿Qué cosas te puede perturbar? Por ejemplo, hablando de voley. No sé. A veces me amargo de la nada. O pongo mi cara de... De poto, se podría decir. ¿Dentro del campo? Sí, y ayer me pasó eso. Por ejemplo, al principio en el entrenamiento estaba como que... Y no quería hablar. Y es más, Juan Dios se molestó. Hasta el final del entrenamiento, nos botó. Entonces... Y por eso vamos a entrenar hoy día en la tarde. ¿Por tu culpa? No, no por mi culpa, sino por el tipo del entrenamiento que estábamos haciendo al principio. ¿Y por qué sucede esto? ¿Es como un mal día? Una cosa así, llegas como... Claro. Como él siempre dice, tienes que disfrutar el entrenamiento. No puedes entrenar por entrenar. Y si te mandan a hacer una cosa, tienes que hacerla. No puedes hacer las cosas como quieras. Y ayer no era un día en el que te sintieras tan bien. Era un día en que si hubieras tenido que elegir entre entrenar y no hacerlo, a lo mejor hubieras deseado no estar ahí. Exacto. ¿Tú tienes enamorado ahorita o estás soltera? Sola. Sola. Este muchacho ha venido a toda la entrevista. Pero escúchame, pero después de que he hablado del tesuchico ideal, este... Era medio obvio que no estaba soltera, ¿no? Porque ese nivel de tal vez se hubiera comentado sobre... O no. O sea, ¿mi pregunta ha estado de más o no ha estado de más? No, ha estado bien formulada, creo, pero... Para que termine esto ya, terminé hace tres días, entonces. Ah, ¿viste? No estaba de más. No estaba de más. Hasta que no hace poco. Sí, hace poco. ¿Mayor que tú? ¿Más alto que tú? Sí, dos metros uno. Tenía todas las características... Dos metros uno. Dos metros uno. No tenemos chance, muchachos, ¿ah? No olvídense, ¿ah? Lo que está pensando que teníamos chance, no tenemos chance. Lo volviste a matar. Pero él tenía todos los requisitos, no voy a ahondar en el tema, pero tenía todos los requisitos que ha mencionado. Alto, deportista, desrovertido. Sí, juega a básquet. ¿Básquet? Sí. ¿En la liga que transmite CMD? Sí. Sí. Juega inmaculada. Qué bonito, ¿no? Que CMD transmite una liga de boli, una chica de boli y conoce al chico de básquet. En otras palabras, puede funcionar este canal como también vínculo, ¿no es cierto? Para que la gente se conozca. Sí, ¿no? No lo había visto desde ese punto de vista, pero puede ser, ¿no es? Te he conocido a muchos chicos. Justo estaba viendo las fotos de allá y ahí sale este Mo. Ah, ¿Mohamed Liu? Sí. Ah, claro, sí. Que era jugador. En esa época de regatas. Sí. Sí, sí. De más de dos metros, ¿no? Dos metros diez, me diríamos. Sí, él también lo llegué a... Un básquetbolista que pisó acá en el estudio de CMD. ¿Tú prefieres mantener en reserva quién fue tu novio? ¿O normal? No, mejor me lo digo. Muy bien, muy bien. Tienes que estudiar a ayudarme, a sacar información. No, pero yo me tengo que asociar con Ángela, pues, no es cierto. Nosotros jugamos en el mismo equipo. No, no me conoces. ¿Lo conoces? No. No, me conoces, digo, que yo no voy a hablar mucho. Sí, sí, no, 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 no. Lo que quería resaltar en ese tema es el hecho de ser mediática, es decir, el hecho de ser tan conocida, ¿no? ¿Te dificulta el tema de conocer a alguien también? O sea, eso puede intimidar a algún chico, el hecho de que salgas en la televisión tanto. ¿Te ha pasado que algunos te miran así como de lejos, como el ídolo, ¿no? El ídolo que tienen ahí y no se quieren acercar. No. ¿No? No. No había ninguna traba en ese sentido. No. ¿Y a ti? ¿Te ha pasado eso? Jamás. Tampoco. No, es que yo no soy ni la mitad de conocida que soy. Porque prefiero que me conozco como Ángela. Me conozco como Ángela María Leyva Taylec, me conozco como Ángela Leyva la voleibolista. Así tiene que ser, ¿ves? Con eso yo me reacciono. Sí. ¿No? Y si tiene la valentía para acercarse a pesar de todo también, vale la pena, ¿no? Exacto. Eso tú yo debo reconocerle, es valiente, por ejemplo. Qué bueno. Es una virtud. Bueno, bueno, bueno. Gracias Ángela por tu tiempo y por contarnos cosas más allá del deporte. No, quería agradecer a los auspiciadores. Claro que sí. A Adidas, a Gatorre y a Herbalife, que son una familia para mí y mandarles un beso enorme y feliz Navidad para todos. Feliz Navidad para todos. Qué buen regalo haber tenido Ángela Leyva el día de hoy con nosotros. Sí, muchas bendiciones. Un saludo para mi Patricia, para Leslie. Para mi mamá. ¿No? Exacto. Leslie que me ha dicho que está feliz que jugar contigo, ya, ¿cómo ha crecido tu hermana, no? Leslie. Claro. Antes era pequeñita. Antes era pequeñita y siempre era la menor de las Leyva. Ahora ella dice, yo soy Leslie. Sí. Y se ha ganado su puesto. A base de mucho trabajo. Un saludo para ella también, entonces. Gracias. Gracias Ángela por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Bueno, estuvo Ángela Leyva, la jugadora de volei más exitosa de la actualidad. Y nosotros vamos a cerrar este bloque, Michael. ¿Vas a añadir algo? No, no, si añado algo es para preguntártelo a ti, pero prefiero llevar la fiesta en paz por ahora. ¿Te parece después de la pausa? Yo soy asociada con Ángela, no te conviene ahorita. Sumo dos contra una todavía. Aquí, aquí, aquí. ¿No? ¿Sí o no? Ahí está. Está bien. Está bien, está bien. Esto recién empieza. Tranquil, esto recién empieza. Ahí así la perdono. A ti lo voy a pensar. Mira. Como dice, ¿no? Ah, como dice, ¿no? Ah, me voy a poner al centro. ¿Tú qué dices, Ángela? Lo pensamos en la pausa. Ella tiene derecho a lo que le provoque. Tú, Carola, no sé. Vamos a, voy a pensar. Yo no. Después te la... Bueno, ya. Tengo una hora entera para el contravolpe. Para tener tu venganza. Para el contravolpe, por si acaso. Ya, pero también está Paula Mautino, así que vamos a hacer fuerza acá también. Exacto. No te preocupes. Vamos a hacer la pausa. Gracias nuevamente, Ángela Leyva, por estar con nosotros. Y regresamos porque tenemos mucho más aquí en Central. Volvemos.